¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy vuelvo a traer esta sección que tanto me gusta. Bienvenidos al Martenis de Opinión, donde opinaré sobre temas relacionados con el tenis y que, por cierto, tú también puedes opinar, además de añadir algún tema que te interese para un futuro vídeo. Hoy trataré varios temas empezando por la queja de Rafa Nadal hacia el torneo Roland Garros, la exigencia de Serena Williams, las palabras y actos de Dominic Thiem y la organización del torneo. Empezando por lo importante a nivel físico, Nadal se queja de las cámaras del torneo, pues en varias ocasiones se ha golpeado la cabeza con estas. De momento no ha tenido ningún accidente que se tenga que resaltar, solo heridas leves, pero dice que ante tantos artilugios, algún día puede ocurrir alguna desgracia, que no es necesario que estén tan cerca. Y entrando ya, en mi opinión, lo que dice es más importante de lo que parece, no solo porque pueda haber algún accidente, sino también porque cuando uno se ha hecho daño, puede afectar mentalmente, y el ver una cámara muy de cerca en la pista puede hacer que uno se desconcentre. En fin, una noticia que quería comentar hace tiempo aunque no era muy interesante, pero ahora acompañada de lo que pasó entre Serena, Tim y la rueda de prensa, ha hecho posible el vídeo de hoy. Y bien, ¿qué ha hecho esta vez Serena? Pues ésta salió con prisas tras perder en la ronda 32 contra Sofía Kenny, y exigió que él pasaría a la rueda de prensa, sin esperar ni nada. La organización cedió, y esto a Tim no le sentó bien. En la misma rueda comentó... No sé, no entiendo que era. Querido, qué tipo de esto? No, pero es es un río, realmente. Es un río, realmente es un río. ¿Qué punto por eso? Que sólo habría que meter el ronda porque ella está llegando. Que ya hay que meter. Es que no tenia. Esta es una ronda. Esta es una ronda. Sí, esta es una ronda. Pero también existo. ¿No tenia ronda? ¿Pero fue realmente esto lo que pasó? Pues no, según John McEnroe, la realidad fue que Serena había pedido una sala más pequeña para poder acabar rápidamente Pero los organizadores insistieron en llevarla a otra sala Cuando Serena se enteró dijo que sería muy grosero desalojar a Tim Esto cambia toda la historia Ella no es una diva que no puede esperar ni dos minutos Es víctima de una metedura de pata por parte de la organización al igual que Dominic Y bueno, poco tengo que opinar aquí Solo decir que de ser lo primero debería haber sanciones Y no solo a Serena, quizás también y en menor medida a Dominic Pues este aceptó el irse en vez de terminar la rueda Y el dar la rueda de prensa es algo obligatorio Se gane o se pierda Lo que no sé es cuánto tiempo deben estar o a cuántas preguntas deben responder He buscado información pero no encuentro nada Si alguien sabe algo, que lo comente Y ya que ha surgido el tema de las sanciones Termino este vídeo diciendo que pronto haré uno sobre cómo se debería sancionar Te recuerdo ya de paso que apoyes este contenido Te suscribas y comentes algún tema interesante Te aseguro que leeré el comentario Como siempre hago Un saludo y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!